Señora, dicen que ¿dónde? Mi madre dicen, dijeron, el agua y el viento, dicen que vieron al guerrilleros, señora, dicen que ¿dónde? Mi madre dicen, dijeron, el agua y el viento, dicen que vieron al guerrilleros. Puede ser un obispo, puede y no puede, puede ser solo el viento, sobre la nieve, sobre la nieve, sí. Padre no pide, que viene galopando, Manuel Rodríguez, ya viene el guerrillero, por el destero. Saliendo de Melipilla Corriendo por Talagante Cruzando por San Fernando Amaneciendo en Pobaire Saliendo de Melipilla Corriendo por Talagante Cruzando por San Fernando Amaneciendo en Pobaire Pasando por Rancagua Por San Rosendo Por Cauquenes, por Chena Por nacimiento Por nacimiento Por nacimiento Sí Desde el Chiqui Por todas partes Viene Manuel Rodríguez Pasan este clave Vamos con él Que se apague la guitarra Que se apague la guitarra Que la patria está de duelo Nuestra tierra se oscurece Por nacimiento Se apague la guitarra Que se apague la guitarra Que se apague la guitarra Que se apague la guitarra Sobre el camino, sobre el camino, sí, ¿quién lo diría? Él que era nuestra sangre, nuestra alegría, la tierra está llorando, vamos fallando.